Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Python donde en este video vamos a ver cómo crear una base de datos en SQLite o SQLite, como le quieran llamar, ¿de acuerdo? SQLite es un gestor de base de datos relacionales que viene integrado en la instalación de Anaconda. Estos gestores nos permiten crear y manipular las estructuras y los datos que almacenan, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué requerimos para comenzar a trabajar con lo que es SQLite o SQLite, como le quieran decir. Vamos a poner Import SQLite 3, lo seleccionamos, ¿de acuerdo? Vamos a darle Control Enter para que no lo ejecute, ahí está, o Ale Enter, recuerden que con Control Enter solo lo ejecute, con Ale Enter lo ejecute y aparte nos inserta un renglón. Y ahora vamos a crear una conexión a la base de datos. Para ello, vamos a crear una variable que se llame, yo lo voy a poner Conecta, es igual a, vamos a utilizar el módulo SQLite, punto, y vamos a llamar al método Conect, aquí está. Y ahí vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a ponerle, base, datos, ejemplo, ¿de acuerdo? Punto DB, así es como se debe llamar, ¿de acuerdo? Así se va a llamar, son las siglas de base, de datos, ejemplo, ¿de acuerdo? Así lo voy a nombrar. Vamos a darle al Enter. Bien, antes de ejecutar, veo que aquí puse una coma, en lugar de un punto, voy a corregirlo, listo. Vamos a ejecutarlo. Control Enter. Y ahora vamos a validar en nuestro gestor de base de datos, que se llama DB Browser for SQLite, que descargamos en el video pasado. Vamos a buscar nuestra base de datos. Y si nos vamos a nuestra carpeta, donde tenemos todos nuestros programas que hemos estado haciendo, o nuestros ejemplos, aquí vamos a ver nuestra base de datos que se llama BDE, que es la base de datos que tenemos de ejemplo. Vamos a abrirla. Y aquí nos aparece que no tenemos ninguna tabla, ningún índice, ninguna vista, no tenemos nada creado. Pero ya vimos cómo la creamos desde inicio. De hecho, aquí nos viene la ruta, ¿de acuerdo? Voy a minimizarlo. Ahora, vamos, para crear una tabla, primero tenemos que crear una variable de tipo cursor. Vamos a utilizar nuestra misma variable conecta, que es igual a SQLite. De hecho, vamos a copiar esto, porque nos lo exige volverlo a capturar. Listo. Y ahora vamos a crear el cursor, que es lo que les digo, que es un objeto que nos permite ingresar datos, así como crear tablas en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a poner cursor, es igual a conexión. Perdón, es igual a conecta, que se llama esta variable. Conecta.cursor, aquí está. Lo cerramos. Y ya por último, para concluir este, vamos a poner el método close para cerrarlo. ¿De acuerdo? Ya con esto creamos la variable de tipo cursor y con esto vamos a empezar a trabajar ya a profundidad en los siguientes videos. Ahorita lo único que quería que vieran es cómo importar la librería, cómo crear nuestra base de datos y cómo realizar la conexión creando esta variable de tipo cursor. Muy bien. Hasta el momento es muy sencillo, así va a seguir en los siguientes videos, pero vamos a ver de la, como les digo, de la manera más sencilla para que ustedes no tengan ninguna duda y quede muy claro para ustedes. Por lo que hasta aquí dejo el video y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo. Que estén bien. Hasta luego.